Hola a todos y a todas, soy Ariel Grossman, esta es mi primer tutoría para esta materia, espero que les sea de utilidad. Estamos ya promediando la mitad de la materia y pronto viene el parcial. Espero que les vaya muy bien. Recuerden en el día del examen, venir con tiempo a la facultad y no se olviden de traer su documento para poder rendir. ¡Mucha suerte! En esta tutoría vamos a hablar sobre el texto de Arendt Lipphart, La democracia de consensos. Primero, un poco de contexto respecto del autor. Lipphart es un politólogo de los Países Bajos especializado en sistemas electorales y sistemas de votación. En este texto en particular, el autor va a comparar y describir dos modelos distintos de democracia. Comenzando por la democracia inglesa o democracia Westminster, en referencia a la democracia parlamentaria del Reino Unido, especialmente a mediados del siglo XX. En este tipo de democracia se destacan dos características. Sociedades homogéneas, es decir, sociedades que son parecidas en su interior, sin grandes diferencias culturales, sociales o de lenguaje, y con un bipartidismo estable. Es decir, existen dos partidos, ambos con altas posibilidades de formar gobierno. A este tipo de democracia, el autor va a llamarle democracia de mayorías, y su principal característica es la exclusión de las minorías de las decisiones. Dado que existe una sociedad mayormente homogénea y que quienes hoy son minoría mañana serán mayoría, dado este bipartidismo, el sistema se basa en la alternancia de mandatos de los partidos para garantizar que no se dé una dictadura de las mayorías sobre las minorías y que estas últimas tengan la posibilidad de ser escuchadas. Ahora pasemos al modelo de consensos y sus modos de limitaciones de la mayoría. El modelo de consensos tiene un fuerte contraste con el modelo inglés. El autor va a dar los ejemplos de Suiza y Bélgica para explicar este modelo. Una aclaración importante es que tanto Suiza como Bélgica son países plurales y heterogéneos. Existen diferencias culturales, sociales y lingüísticas al interior de estos territorios. Liebherr identifica ocho elementos limitadores de las mayorías en la democracia de consensos. Esto es lo central de este texto. 1. Comenzando por la participación en el poder ejecutivo. Este mecanismo permite la presencia de minorías en los gabinetes de los gobiernos mediante coaliciones amplias de diversos partidos. En el caso Bélgica, existe desde los años 70 una ley que obliga a las coaliciones de gobierno a tener miembros francoparlantes y miembros flamencoparlantes. 2. La separación formal de poderes. A diferencia del modelo inglés, donde el poder legislativo tiene la podestad de disolver un gobierno, un mecanismo de limitación de las mayorías es la elección por periodos fijos de tiempo, como se da en el presidencialismo, por ejemplo. Esto genera que la coalición de gobierno sea menos dependiente de las mayorías en el poder legislativo. 3. Bicameralismo equilibrado y representación de la minoría. Si bien en el sistema inglés existen dos cámaras legislativas, es decir, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, la primera de estas no tiene un poder real y termina subsumida la Cámara de los Comunes. En los sistemas de consenso existen dos cámaras con igual peso una de la otra y esto permite la representatividad de las minorías. Por ejemplo, en los países federales, la Cámara de Diputados se rige por la cantidad de población y el Senado cuenta con igual número de representantes por Estado. 4. Sistemas pluripartidistas. En estos sistemas, ninguno de los partidos se acerca al número necesario para conformar un gobierno por sí solo. Esto genera que deban crearse alianzas con más partidos pequeños que le den mayor voz a las minorías. 5. Sistema de partidos multidimensional. Como explica el autor, tanto en Suiza como en Bénxica, existen diversas diferencias culturales, sociales, religiosas y de lenguaje. Por ejemplo, en Suiza hay dos grandes grupos religiosos, católicos y cristianos protestantes, cada uno con su afinidad política particular. Esto genera que los partidos no solo representen los intereses económicos de la población, sino que también representan a la cultura y la religión de la población. 6. Representación proporcional. A diferencia del modelo inglés, que tiende a sobre-representar a los grandes partidos e infra-representar a los partidos pequeños, el sistema proporcional permite repartir las bancas del Parlamento según cuántos votos reciben. 7. Descentralización y federalismo. El federalismo es un método de vital importancia a la hora de brindar autonomía a los distintos grupos de un país, especialmente cuando una minoría se encuentra concentrada en un área geográfica específica. Por ejemplo, el caso de la minería ítalo-parlante en Suiza. 8. Constitución escrita y veto de la minoría. A diferencia de la Constitución inglesa, Suiza y Bélgica cuentan con cartas magnas, es decir, constituciones, que para ser modificadas precisan mayorías calificadas, es decir, mayorías especiales. No es posible en estos sistemas introducir enmiendas o cambios sin un proceso especial que garantice una mayor representatividad. Todos estos 8 elementos que moderan las mayorías tienen por objetivo dispersar el poder y lograr una distribución más equitativa del poder mediante los mecanismos que antes estuvimos hablando. Ahora vamos a hablar de democracia directa, mayoritarismo y consenso. En el modelo de Westminster, los mecanismos de democracia directa, como son los referéndums o son prácticamente inexistentes. Por el contrario, en el modelo suizo los referéndums son una parte central del sistema democrático de los cantones. Sin embargo, la democracia directa no forma parte de las características del modelo de las mayorías ni de consensos, sino que son propios de la democracia representativa. Es importante aclarar que estos dos modelos que estuvimos describiendo no son formas puras. Son tipos ideales, es decir, que siempre se van a encontrar formas intermedias de los sistemas. La descripción del autor es de índole teórica, con el fin de crear categorías de análisis, simplemente. Para mostrar esto, y para ir cerrando, está el caso de los Estados Unidos. Vemos un claro caso de sistema mixto, con un bipartidismo fuerte, como se da en el sistema de Westminster, pero a la vez con altos niveles de federalismo, producto de la organización de estados dentro de una misma nación. Espero que les haya sido de utilidad, los leo en el foro en estos días, por cualquier duda que tengan, estamos en contacto.